bueno tengo mucha flexibilidad hola como están en este video te voy a contar como hice para conseguir un muy buen trabajo en Alemania siendo argentino apenas llegué a Berlín como ustedes ya saben estuve viviendo en Alemania durante un año con la visa work and holiday pero una de las preguntas que me hacen mucho por mi Instagram en arroba hola.nacho es como hice para conseguir el trabajo que conseguí vine con una visa work and holiday de Alemania siendo argentino y la verdad es que las expectativas de trabajo no son súper súper altas ¿por qué? porque yo estuve investigando a un montón de argentinas que estuvieron en Berlín y demás de qué cosas trabajan ellos y ellas y la mayoría de los casos es de bachero que sería limpiando platos o trastes en un restaurante haciendo delivery o limpieza en hoteles o en casas particulares o ¿cuál era el otro? ah, recepción de host que está buenísimo laburar de eso pero no es lo que a mí más me apasiona de todas formas yo fui con las expectativas como diciendo che, voy a trabajar de eso cero drama trato más que bien es lo que vengo a vivir una experiencia diferente, distinta aprender y demás así que vamos a por eso bueno, llego a Alemania en las primeras semanas yo no tenía nada para hacer en ese momento porque estaba solo estaba con mi sueño Lucas pero estábamos los dos solos no teníamos amistades no teníamos familia no teníamos trabajo entonces lo único que lo que hacíamos era como pasear y llega un momento que está bien, no puedes estar paseando todo el día entonces con Lucas dijimos bueno, vamos dos cosas nos anotamos en el gimnasio íbamos todos los días de gimnasio y la segunda es que era lo que hacía yo y que me divertía mucho era voy a eventos de marketing que es lo que a mí me gusta yo en Argentina trabajaba como profesor de marketing marketing digital también trabajé como diseñador gráfico durante mucho tiempo está entonces yo con esto me podría como pasar mi tiempo entreteniéndome conociendo gente y demás entonces estuve haciendo muchos eventos de marketing ¿dónde encontrar estos eventos? en las aplicaciones tipo Eventbrite o Meetup o también en grupos de Facebook o eventos de Facebook también lo vas a encontrar muchísimo y podés encontrar de lo que quieras de marketing de yoga de tomar cerveza de hacer tandem y mi objetivo de estos eventos era como llevarme a un contacto hablar con gente como bueno meterme un poco en el mundo laboral ¿por qué decir así? entonces sucedió que me anoté un evento donde hablaban de marketing digital y había un tipo ¿cómo se llamaba? no me acuerdo había un tipo Mohamed creo que hablaba de marketing y hablaba de cosas que yo sabía tipo todo lo que está explicando este chavo lo sé es lo que yo enseño en Argentina al final de todo este evento el tipo dice bueno y todo esto que estuve explicando acá podés profundizarlo en nuestro instituto de carreras digitales o sea claro este evento de marketing es para atraer gente público no voy a hacer ese curso porque yo ya aprendí no me las sé todas pero no vine acá a estudiar dije pero pará stop wait a minute voy a presentarme a este tipo y le voy a contar che soy profesor ¿te puedo mandar mi material? y eso fue lo que hice me acerqué y dije che mirá es mi primer semana en Berlín y me gustaría mandarte mi currículum como profesor por si en algún momento necesitan a alguien dentro del instituto pero no necesariamente como profesor sino como lo que sea tipo community manager o lo que sea me dice dale dale toma mi tarjeta y mandame tu material ese día llegué al hostel y agarré la computadora y me pongo a redactar un mail con todo mi material y cuando hago tipo redactar un mail con todo mi material es porque me senté y le dediqué tiempo energía creatividad y esfuerzo en ese mail para presentar todo mi material completamente personalizado para este instituto nada mandé el mail nunca recibí respuesta los días iban pasando y yo seguía gastando plata porque tenía que comer y demás y hasta el momento nunca había ganado un fucking euro siempre estaba con todos mis agarros y pesos argentinos que se me iban entre los dedos yo se los comentaba a gente que estaba buscando trabajo y un amigo Alex que le mando un beso grande que le agradezco mucho me dice Nacho mirá acá están buscando a alguien que sea bachero un restaurante en una feria gastronómica ¿te va? digo sí dale necesito ganar euros porque si no se me está yendo la plata estuve haciendo esa changa porque realmente era una changa porque era un trabajo sin contrato no oficializado y por un periodo muy corto de cuatro días estuve ahí de bachero que no 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 la rompí toda onda ¿cómo lavé los platos al nivel y la cantidad de platos que lavé en esa feria? era un nivel inhumano era flash después a la vez tenía que estar haciendo mojitos que era básicamente como la pre preparación del mojito en los vasos no que recuerdo chabón en los vasos de plástico tenía que cortar limas como en ocho porciones cada lima poner un par de limas en poner cuatro trocitos de lima en cada vaso dos cucharadas de azúcar morena y un chorrito de ron creo bueno así la cantidad de vasos que hice tipo no 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 la cantidad de vasos encima era re indignante habré hecho no sé miles de vasos miles miles y cada vaso se vendía cinco euros y yo ganaba por hora ocho euros o sea los tipos vendían un montón de vasos gracias a mi preparación exquisita y yo ganaba ocho euros por hora cuando ellos lo vendían a cinco euros o sea en la venta de dos vasitos ya superaba lo que yo ganaba por hora era bueno en fin nada así se maneja el mundo capitalista no es nada nuevo lo que estoy diciendo y en un momento llega la hora pico que era como las ocho de la noche donde la gente salía a trabajar iba a comer algo y el jefe el patrón mi patrón me dice bueno muchachos váyanse los que terminaron el turno y yo no había terminado el turno pero todos el resto sí habían terminado el turno entonces quedé solo solo en el momento de cierre donde tuve que limpiar todo lo que quedaba en la feria y estaba al mango preparando tragos lavando los vasos no no y mientras estaba trabajando como bachero recibo un mail era spam no me tira de este instituto que me decía hola Nacho qué sé yo o como mi instagram arroba hola Nacho quería que probamos una llamada para hablar y conocerte un poco más dale bueno dije qué carajo tipo qué quieren qué pretende usted de mí hicimos la llamada me dice mirá hablamos yo le conté lo que yo hacía ella me hacía preguntas qué sé yo hablamos un buen rato y me dice mirá gustaría que vengas a una entrevista y dije what gustaría que organizemos una entrevista y qué sé yo digo yo sí sí claro bueno organizamos una entrevista por dentro no lo podía creer no lo podía creer no lo podía creer y bueno la chica que me estaba haciendo esta llamada me dice ah bueno y bienvenido a Berlín te aconsejo que hagas esto esto y aquello vaya acá ah y también te aconsejo que vayas a la feria gastronómica del parque y digo sí sí buenísimo esa feria gastronómica era la que yo trabajaba y era como sí claro por supuesto no me la voy a perder hacer esto así con los dos dedos es muy muy 1900 ahora es como es así organizamos tuve una entrevista me llaman y me llaman para la entrevista y digo ya voy a la entrevista y ahí en la entrevista me entero que era para ser profesor y dije what the fuck esta entrevista fue con la chica de recursos humanos y la directora de los profesores de marketing digital la chica de recursos humanos me hacía su pregunta y después tuve la entrevista con la directora de marketing digital y me empecé a hacer como preguntas tipo retajantes técnicas y teóricas de y qué pasa si el presupuesto y los clics y las impresiones usó esto y se superpone y yo nada le contestaba así como un montón de preguntas como muy incisivas de marketing como para saber básicamente estaba evaluando a ver si sabía o no sabía y había otra pregunta yo dije mira yo de este tema no sé este tema no es muy fuerte pero y yo como que remontó la respuesta diciendo mira no sé de esto pero sé de esto y ahí me ponía a hablar como de esa otra cosa como para olvidar que no sabía de esto me fui me fui de entrevista porque porque me fui porque tenía la entrevista pero yo ya me había olvidado dije nada mira si me van a contratar en Alemania en Berlín para un instituto de educación pública alemana para que yo sea profesor titular de toda la carrera anual de 1500 horas literal 1500 horas para la carrera dando clases en inglés a un argentino de 23 años con una visa work on holiday tipo what the fuck no me olvido mejor y además tipo yo no crees en inglés digo what había dado en Estados Unidos pero muy pocos pocos talleres no todo el año todos los días 8 horas por día me voy y me olvidé de entrevista hasta que un día recibo un mail digo no no te puedo creer o sea se van a comer el chasco de contratarme y me dicen Nacho nos gustó mucho tu perfil así que nos gustaría que vengas a dar una clase de prueba what antes de contarles qué sucedió les recuerdo que se suscriban a este canal de YouTube para poder ver mis videos de las experiencias y demás y les cuento un poco de la vida acá en Alemania con una visa work on holiday y también me puedes ir en Instagram en arroba hola punto Nacho donde me cuento mi día a día mis viajes mis viajes mis experiencias y demás que actualmente estoy viajando nomade por el mundo ya en toda mi vida en el total de mi vida recorrí 31 países así que si querés puedes seguirme y de paso hablamos por ahí también ¿por qué no? entonces me dicen che queremos que vengas a la clase de prueba y nos gustaría que vengas y enseñes este y este contenido y esos dos contenidos no lo sé es el día de hoy que no lo sé digo mira yo te comenté que todo esto de la parte de programación de backend yo no lo sé mucho entonces puedo elegir otro tópico que se yo me dice mira te paso este material es esto lo tendrías que enseñar no es tan difícil que se yo bueno está bien ya fue me lo pongo a estudiar trato de como de aprender lo más posible les pregunto un montón de conocidos y conocidas información al respecto para aprender y yo empaparme del tópico hasta que voy a dar la clase yo dije no tengo que dar la clase a un montón de alemanes alemanas que yo no conozco en inglés y también va a estar la directora y todo el equipo pedagógico ahí mirando mi clase evaluándome a ver si consigo este trabajo y tipo es una oportunidad muy grande y muy buena para mí empecé a dar la clase transpiré con un condenado hacía muchísimo calor esto era en junio creo mayo mucho calor mucho calor yo estaba transpirando pantalón largo camisita como estaba muy formal transpiré mucho todo en inglés cosa que yo no estaba tan acostumbrado a hablar tanto en inglés y nada y en un momento termina mi clase que duró dos horas y la directora de marketing me dice bueno vení Nacho vamos a hablar yo dije ¿qué me va a decir? y me dice mejor vayamos a hablar al sol que así aprovechamos un poco el sol yo estaba transpirando así el sol sí vale vamos al sol vamos al sol así aprovechamos el sol no daba más la transpiración ella estaba con un vestidito así como muy duranito estaba barro para el sol pero yo no y me dice bueno mirá estas eran las condiciones esto sería lo otro y yo me estás hablando en serio y bueno me voy pero la charla esa quedó como ahí como medio inconclusa al día siguiente me llamaron por teléfono y me dicen Nacho nos gustaría contratarte yo estaba literalmente en el hostel o sea yo estaba viviendo en el hostel no tenía ni casa esto fue la tercera semana que llegué a Berlín y dije bueno no sé qué decirte pero bueno gracias genial qué sé yo me dice bueno te mandamos el contrato así lo lees tranquilo y viniste a firmarlo está dale yo no podía creer me puse a festejar o sea me querían contratar en el instituto de educación pública alemana para dar clases de marketing digital para la carrera anual en inglés what no no increíble conseguiste trabajo con la work and holiday una locura leo el contrato eran 37 hojas en alemán lo que me costó leer ese contrato ustedes no tienen ni idea y además era firmar un contrato era la primera vez que firmaba un contrato en relación de dependencia para una empresa así que no voy a leer bien porque yo no sé de qué se trata un contrato menos en Alemania otro país no sé cómo funcionan las cosas acá qué sé yo nada traduciendo párrafo por párrafo había palabras que eran intraducibles y había como un montón de vocabulario que no se traducía porque hablaba de instituciones de Alemania entonces esa palabra o ese nombre no tenía traducción era un instituto una institución de departamento de Alemania entonces tenía que agarrar la palabra googlearla y leer de qué se trataba esa cosa nada leí todo dije mirá vamos a tener una reunión personal así me saco un par de dudas del contrato me dice sí dale fuimos estudiando la reunión y bueno me la viró en el papel y ahí fui en el contrato y al mes empecé a trabajar ahí yo no lo podía creer no lo podía creer era un muy buen sueldo de algo que me gusta mucho que es enseñar que es educar y un desafío gigante 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 en otro video les voy a contar cómo fue la experiencia de trabajar ahí porque realmente aprendí muchísimo y tuve que pelear por mis derechos muchísimo y una de las cosas más importantes e interesantes de esta historia es cómo dejé de trabajar ahí un trabajo tan piola tan bien pago tan interesante donde me gustaba tanto cómo y por qué dejé de trabajar ahí pero eso se los voy a contar en otro video así que te aconsejo que te suscribas al canal para que puedas ver ese video y no perderte esa historia porque es realmente interesante y algo que es inimaginable que pueda llegar a suceder en Alemania muchas gracias por estar al otro lado te espero en Instagram arroba hola.nacho y nos vemos la próxima desde la ciudad donde sea sí eso y y y y y